¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida nuevamente a Conciencia Riojana, el espacio de UNAR TV destinado a la divulgación científica. Mi nombre es Juana Valtroni y les voy a hacer compañía durante los próximos minutos y, como ustedes ya saben, vamos a descubrir que la ciencia está en todo momento y en todo lugar. Vamos a los títulos porque así comienza Conciencia Riojana. Las aguas termales de nuestro noroeste argentino son un recurso fundamental para el desarrollo de las energías alternativas. Sin embargo, en nuestro país, como así también en toda América del Sur, hay poco conocimiento científico sobre ellas. Vamos a ver un informe que nos introduce en este tema y luego vamos a charlar con Pablo Alassino, quien es el docente responsable de esta investigación. Los reservorios geotermales en el noreste de Argentina son un recurso fundamental para las energías alternativas. Sin embargo, en América del Sur y principalmente en Argentina, hay muy poco conocimiento científico sobre el tema. A través de este proyecto, nos propusimos elaborar un modelo químico de las aguas termales del Bolsón de Fiambalá en la provincia de Catamarca, integrando técnicas de mapeo, petrológicas, hidrológicas y geoquímica de fluidos. Nos propusimos caracterizar el sistema hídrico termal desde el punto de vista geoquímico e isotópico. También buscamos complementar estudios petrológicos, hidrológicos, estructurales que nos permitan reconstruir la historia o evolución del flujo térmico. Con este trabajo, queremos responder a las preguntas. ¿Cuáles serían las fuentes termales que participan en el valle y cuál podría ser el alcance del recurso termal? Bien, luego del informe nos encontramos con quien es el responsable de esta investigación, el docente, doctor en geología y también investigador del CONICET, el geólogo Pablo Alacino. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto de estar acá. Gracias a vos por haber venido. Pablo, antes que nada, ¿qué son las aguas termales? ¿Cómo podríamos definir qué son las aguas termales? Bueno, las aguas termales las conocemos como surgencias, es decir, salen desde el interior de la Tierra, generalmente con temperaturas más elevadas que una temperatura, digamos, ambiental. Claro. Tenemos diferentes rangos de temperaturas, pero más o menos oscilan entre los 25 o 20 grados y pueden llegar a pasar por arriba de los 100 grados centígrados, es decir, en vapor de agua, que serían de muy alta energía, ¿no? Bien. ¿Por qué elegir estudiar las aguas termales de Catamarca? Bueno, es un punto interesante debido a que, digamos, cuando tenemos surgencias en superficies de estas aguas termales, es decir, que en muchos casos se usan para barnioterapia, es decir, para turismo, nos están diciendo que en el interior de la Tierra podemos tener reservorios geotérmicos y de ahí que el estudio geológico y geoquímico de las aguas y también del entorno que las contienen nos ayudan a nosotros a modelar y tratar de aprovecharlo como un recurso. Bien, bien, bien. ¿Y por qué decimos, o se afirpa, según su investigación, de que son un recurso fundamental para el desarrollo de las energías alternativas que están en boga ahora, no? Sí, exactamente. Debido a que combustible fósil, como conocemos, tiene un alto poder contaminante y ya es acotado en el tiempo porque probablemente tengamos cuatro o cinco décadas más de este combustible. Energías a base de petróleo. Exactamente. Ya nosotros, o la mayoría de los científicos, estamos poniendo, digamos, la visión en las energías no contaminantes o limpias y el recurso geotérmico, digamos, muy asociado con las zonas cordillanas, como nosotros tenemos acá en La Rioja y en Catamarca, y hacia el norte en La Puna, están, digamos, tienen un potencial muy grande para Argentina por el hecho de que son prácticamente inagotables. Es decir, un recurso que uno puede obtener, hemos generado energía eléctrica en base de la extracción del agua termal o a alta temperatura para mover turbinas. Pero antes que eso, hay que iniciar el estudio, digamos, que lleva su tiempo en caracterizar estos tipos de surgencias y tratar de tener un modelo conceptual en 3D para los futuros estudios, digamos. O sea, que faltan pruebas, faltan estudios. Exactamente. Este es un paso inicial. Esa es la caracterización en el sistema, digamos, geotérmico del Bolsón de Fiambalá, que todos conocemos, digamos, porque tienen las aguas termales ahí en Fiambalá misma. Pero hay un grupo de surgencias dentro, realmente, de un bolsón o de un valle que, en nuestro caso, estamos tratando de estudiar, de caracterizar químicamente y saber o intentar saber de qué profundidad vienen, a qué temperatura están y si tienen, digamos, o se pueden aprovechar desde el punto de vista energético. Bien. ¿Se sabe más o menos cuántas aguas termales, fuentes de aguas termales hay en nuestro territorio, aproximadamente? Exactamente. Y, digamos, tenemos en lo que sería el NOA, es decir, un noroeste argentino, digamos, desde La Rioja hacia Jujuy, podemos decirlo, tenemos un sistema, digamos, que conocemos como La Pugna y, digamos, y esto es Sierra Pampeana, lo que estamos acá nosotros, y luego comienza La Pugna, que tiene una actividad volcánica muy importante, moderna, producto del margen de subducción que tenemos en la cordillera de los Andes. y esa actividad termal está, en algunos casos, asociada con la actividad volcánica, es decir, que tenemos magma en el interior de la Tierra, que eso genera una anomalía térmica en la corteza terrestre y eso puede generar, en algunos de los casos, si es un sistema, digamos, ignio, esta anomalía térmica y así calentar el agua que tenemos en los acuíferos y luego salen las urgencias. Y, en el caso que nosotros podemos cuantificar ese recurso, podríamos realizar perforaciones, por ejemplo, y sacar el agua en un estado de vapor, por ejemplo, y así mover turbinas y generar electricidad. Pero bueno, nosotros estamos en la primera etapa de la fase de entender, básicamente, el modelo. ¿Para qué sirve caracterizar el sistema hídrico, o sea, el termal, desde el punto de vista geoquímico e isotópico? Bien. Ese es un punto inicial y muy importante. En este trabajo se encuentra una becaria del CONICET y, digamos, egresada de la carrera de Geología de la UNLAR, que está trabajando en ese, el cual yo soy su director, está trabajando con esa caracterización química e isotópica para tratar de cuantificar, porque nosotros tenemos las urgencias en superficie y no sabemos hacia abajo, por decirlo así, si hay un solo reservorio o acuífero o son varios y de qué profundidad provienen. La parte geoquímica nos da una, digamos, una pauta de caracterizar qué tipo de agua es y la parte isotópica nos sirve para saber si el agua es solo meteórica, es decir, de lluvia, que se infiltra en el interior, se filtra, se calienta y luego sale, o si también tiene un aporte magmático, es decir, si hay una cámara magmática por debajo del agua, eso puede brindar diferentes isótopos que contaminan el agua, se mezclan y luego en superficie podemos detectar la actividad digna en el interior y eso sería súper interesante porque sería un recurso prácticamente inagotable. Bien. Cuando plantean en investigación que uno de sus objetivos es conocer hasta qué punto tiene alcance el recurso termal, ¿a qué se refieren con eso? Y, básicamente, sería tratar de ver a qué temperaturas podríamos lograr obtener el agua cuando a mayor temperatura está el agua, mayor potencial para recurso ese, es decir, si lo podemos obtener como vapor de agua sería espectacular por el hecho de que lo tomamos como vapor y eso genera, digamos, por procesos luego mecánicos genera electricidad. Entonces, saber qué temperatura tiene el interior, en el interior el agua, si está cerca de los 100 grados, pasa los 100 grados, eso nos posibilita saber la potenciabilidad del recurso. Cuando más temperatura, más alta esté, mayor potencial de recurso tiene. Perfecto. La verdad, muy interesante el trabajo que están llevando adelante y, bueno, me parece que también tiene que haber un tema de cuidado del recurso natural. Tal cual. De lo que son las fuentes de agua termales, ¿no? Eso es fundamental. También, desde el punto de vista, es importante, digamos, preservar, tratar de... ¿El turismo atenta contra esto o no? No, el turismo generalmente es una actividad bastante inofensiva, por decirlo en medio ambiente, salvo lo que puede generar en residuos o... Pero no desde el punto de vista químico de la contaminación. En ese sentido, no tenemos ese problema. Pero sí, como decís vos, hay que recalcar y empezar a... A cada paso que damos, entender el tema de la contaminación, que puede ser, digamos, que debe ser importante en cada actividad nuestra. Pablo, muchas gracias por haber venido y por haber compartido con nosotros el estado y el trabajo de tu investigación. No, muchísimas gracias a ustedes por invitar y siempre dando, digamos, agradeciendo a la Universidad por la posibilidad de brindar el financiamiento a estas investigaciones, al CONICET también por estar apoyando las investigaciones y a todos, digamos, la comunidad que son parte de lo que los aportan, aportan el impuesto hacia la Universidad. Así es. Todos aportamos así. Exactamente. Y la responsabilidad de los docentes e investigadores de devolver, digamos, la transferencia a la sociedad, digamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y luego regresamos con más Conciencia Riojano. Hoy en día podemos beber leche gracias al vino. En realidad, gracias a Luis Pasteur. En realidad, es gracias a la química. Pero ¿cómo es que pasamos de los granos de uva al vino? No es magia. Para que el jugo de uva se transforme en vino, interviene el microorganismo en un proceso químico conocido como fermentación. En ese proceso, la levadura, un hongo unicelular, interactúa con los azúcares de la uva, convirtiéndolos en etanol. Pasteur descubrió que para que exista la fermentación se debían dar ciertas condiciones químicas y biológicas. Esta fue la base para desarrollar la teoría celular y la teoría germinal de las enfermedades, dando inicio a la microbiología moderna. Pasteur realizó otro gran aporte. Para preservar el vino por mayor tiempo, propuso hervirlo a 55 grados y así eliminar las bacterias que estaban dañando al vino. Este proceso fundamental para el desarrollo de los alimentos se lo conoce como pasteurización. Hola, yo soy Jennifer. Soy de Perú, de Arequipa. Tengo 19 años. Hola, mi nombre es Núimia Alejandra García Coca. Vengo de Bolivia, del departamento de Potosí. Mi nombre es Chanel Paul. Yo vine de Haití. Yo vine aquí para estudiar. Soy Laiani, estudiante de medicina. Soy del norte de Brasil. Vengo aquí cumplir un sueño de ser médica. Estudio la carrera de Psicopedagogía, Relaciones Industriales. Genio civil. Lo que más me gusta de la UNLAR es que tengo la posibilidad de estudiar en una universidad que es muy exigente, además de pública y gratuita. Bueno, aquí es gratuito la universidad. Para mí, es una buena posibilidad de poder estudiar en mi carrera. Para mí, es muy bueno. Más que todo es para que un estudiante tenga la facilidad y no esté todo el tiempo en gastos. La UNLAR, al igual que la Universidad Nacional de San Agustín, que es la que vengo, son públicas. Te amplía los horizontes y, además de eso, te da las oportunidades para que tú puedas estudiar y educarte y, con el tiempo, ser alguien mejor. VOLVIÓ EL COMEDOR UNIVERSITARIO Un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a sólo 20 pesos. Menú principal, pan y fruta. Ahora, la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11.30, en el sistema Tehuelche, te anotás para asegurar tu plato. 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. En la danza, se produce un acercamiento entre las personas, donde se genera o se crea un espacio de trabajo creativo y colectivo a raíz del esfuerzo de todo el conjunto. Lo mismo sucede en los oficios, las artesanías y las prácticas artísticas, en donde se mezcla lo técnico y lo afectivo, como en la danza. Vamos a ver un informe que habla sobre este tema y luego vamos a charlar con Viviana Fernández, que es la directora de este interesante proyecto de investigación. Cuando pensé en esta investigación como danza obrera y en esta relación del tiempo y la materia, recordé una anécdota de mi infancia en la que mi abuelo, que trabajaba el cuero de modo artesanal, le contaba mientras realizaba la acción manual y mientras veía que aparecía eso que quería crear ante sus ojos, le comentaba a mi hermano y le decía, mira, si tenés la herramienta adecuada, tenés el 50% del trabajo hecho. Esto es, la herramienta hablaba del tiempo dedicado en la acción. Pensaba en eso, pensaba que ese tiempo dedicado no es un tiempo que está sujeto a definir una producción o definir el producto, sino que es un tiempo que se goza, es un tiempo que se practica y es un tiempo que va de la mano de esa acción, de ese hacer. Y que ese hacer es un hacer emancipado, en el sentido de que no es un hacer privado de afectos y defectos. En esta relación encuentro entonces el lugar de la danza obrera con el cuerpo que baila. Luego del informe nos encontramos con la docente a cargo de este proyecto de investigación, la doctora en artes Viviana Fernández, quien vino para hablar un poco sobre lo que es la investigación en artes. ¿Qué tal Viviana, cómo estás? Bienvenida a Bienvenida a Conciencia Jojana. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Investigación en artes, investigación artística es la investigación que promueve la mirada teórica, reflexiva en la práctica artística. Perfecto. Cuando decís danza obrera, por ejemplo, a mí se me vienen varias imágenes en la cabeza. El esfuerzo, el sudor, la repetición, los riesgos. ¿Qué querés decir exactamente con eso? Bueno, es una pregunta reinteresante, sobre todo para... Primero contextualizo un poco de dónde surge la investigación de la danza obrera. Investigación de la danza obrera es una continuación de mi tesis doctoral, que estaba más relacionada a ubicar la reflexión de la danza, el pensamiento danzado, digamos, de la práctica danzada, desde el lugar de la experiencia, desde el lugar del hacer. Y ese hacer danzado, en mi caso, en mi trayectoria y en todo mi recorrido artístico, profesional y docente, siempre estuvo ligado y está ligado a la vida misma. Entonces, cuando yo alcanzo ese lugar reflexivo y defiendo la tesis, para ubicar ya en términos más de un conocimiento de la danza, no sólo ubicada en ese espacio espiritual del arte, como de inmaterial, intangible, etc., sino en la materia de la vida, en la materia de la experiencia, en lo físico de la experiencia, concluyo con estas otras preguntas que hacen a la relación del trabajo, de la danza y del trabajo. Porque, entonces, yo digo, bueno, si la danza está, como digo siempre a mis estudiantes, más cerca de mi cocina que de la idea de arte, entendiendo arte, como ese espacio espiritual, de ensalzar, digamos, de ampliar el lugar de lo humano, lo entiendo como una acción, una acción del cotidiano, una acción de lo diario, una acción que no se separa de mi vida. Entonces, ¿cuál es la relación de ese lugar desromantizado de la danza con el ámbito del trabajo, con el mundo del trabajo? Y la relación que tiene con el oficio también. Y ahí aparece esto que estás diciendo, claro, y ahí aparece la relación del oficio. Porque entonces es, bueno, nos profesionalizamos, hacemos tesis doctorales, trabajamos y producimos desde el lugar de lo que decías, la repetición, el cansancio, el esfuerzo, el sudor. Y cómo esas condiciones de producción y de pensamiento, o sea, no solamente de una producción escénica, sino también de una producción de conocimiento de eso que hacemos, está absolutamente ligado al desgaste, al esfuerzo físico y a la diaria, ¿no? El cuerpo con el que bailamos, las mujeres, es el cuerpo con el que tenemos niños, es el cuerpo con el que atendemos a las cuestiones de la casa. Digo, las mujeres, estoy absolutamente deconstruida, pero lo que quiero poner como ejemplo es ese lugar de que es el cuerpo, el mismo cuerpo, no es el instrumento. Por ejemplo, el músico lleva en su gaveta, lleva su instrumento, lo saca, lo limpia, lo observa, lo deja. Nosotros no lo dejamos nunca, entonces en ese sentido nuestro cuerpo no es un instrumento. Es mucho más que eso. Y ahí está esta relación, ¿no? En relación a la repetición, que también es una construcción fuerte en lo teórico y también en lo metodológico. O sea, cómo es que aprendemos a bailar, cómo es que aprendemos a movernos. Aprendemos desde el lugar del hacer y repetir y el hacer. Y ese repetir nunca es el mismo repetir en términos técnicos, porque otra vez vos no estás igual con tu cuerpo hoy que estuviste ayer, no estás igual. Entonces siempre es un lugar de creación. Yo entiendo esto, ¿no? Que la danza obrera está inscripta en un lugar emancipado y creativo. Como para no ligarlo necesariamente a esa otra dimensión de lo social en donde el ser artista de la danza tensiona el lugar del oficio de la danza y el lugar de la profesionalización, ¿no? O sea, es un profesional o es alguien que hace lo que sabe hacer. En términos menos legitimados, ¿entiendes? Bien. Y la relación del tiempo entre el cuerpo y la materia, por ejemplo, ¿qué estás diciendo con eso? ¿Qué querés decir? Se dice, se dice en términos filosóficos, teóricos, los estudiosos de la danza y de la música, que la música vive en el tiempo y la danza de alguna manera vive en el tiempo y también en el espacio. Son formas como de clasificar o tipificar algunas cuestiones de las disciplinas artísticas. La relación del tiempo y lo que el tiempo hace en la materia y en esa construcción, en ese hacer, en ese hacer constructivo del movimiento, de la composición coreográfica, de la escena, del estar en escena, del pensar la escena, es un hacer, nosotros decimos, performático. ¿Qué quiere decir lo performático? Que se forma, no a priori, no anticipadamente, no es un escrito, no es un texto escrito que yo... Pautado. Claro, que lo puedo ensayar, lo puedo, digamos, está siempre el texto, la escritura en una dimensión anterior a la lectura. Se supone, lo performático va junto, es decir, hay esa acción en que el tiempo transcurre en términos lineales, en términos también de una repetición, y es una acción temporal que se va dando en el hacer conjuntamente a quien está. Es decir, esta otra cosa que aparece es la escena propia de la construcción y los espectadores que están interviniendo en esa construcción. Esto tal vez es lo más maravilloso y fundamental de las artes vivas, de las artes escénicas. Gracias. Cuando hablas de liberación, por ejemplo, de autorealización, de emancipación en tu proyecto de investigación, ¿es como un deseo que eso, lo que sucede en la danza, también sucede en la vida real? Porque hablar de emancipación a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, la emancipación de, o en el sistema político, económico, tal cual los conocemos, que produce un sometimiento en lo laboral, en lo económico, ¿no? Claro, sí, 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 sin duda. Emanciparnos con la danza, la danza tiene una tradición más de mujeres, ¿no? Y la cuestión de la emancipación en la danza está muy ligada a la formación. Cómo hemos sido formados, formadas, y cómo muchas veces, y todavía, estamos muy dependiendo de, bueno, jerárquicamente de lo que son los roles, por ejemplo, de un director, de un coreógrafo, etc. Emancipación en términos de una danza que se piensa, se siente y se crea libremente, sin modelos, por ejemplo, sin modelos, y sin, o en todo caso, intentando desjerarquizar, digamos, desjerarquizar el mejor cuerpo, el mejor tipo, la mejor forma, la mejor técnica. Emancipar es eso, ¿no? Emancipar es poder ser libre para crearlo. Bueno, Viviana, la verdad es que es muy interesante tu trabajo, tu investigación. Y bueno, te agradecemos que hayas venido a Conciencia Yohana a mostrarnos el avance de tu trabajo. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Yohana. Desde la primera llamada realizada en el 1973, los teléfonos celulares los pueden conectar con personas de distintas partes del mundo. El teléfono recibe nuestra voz y la convierte en un lenguaje binario para luego transmitirla en una señal electromagnética. Pero esta señal es demasiado débil. Por eso, el teléfono la envía a una antena y esta es la base de la telefonía móvil. Cada antena tiene un espacio determinado de cobertura. Ese espacio tiene forma de celda hexagonal para evitar lugares sin señal y se denomina célula. De ahí, lo teléfono celular. Entonces, la señal que recibe la antena se convierte nuevamente en una señal digital para ser enviada. Cada célula se comunica entre sí para determinar en qué área de cobertura se encuentra el teléfono que intenta llamar y en el cual está el teléfono que va a recibir esa llamada. Este aparatito se volvió fundamental en nuestras vidas. Y la vida es maravillosa. Hasta que, bueno, nos clava en el visto. ¡Gracias por ver el video! Mi nombre es Renzo Juárez y soy graduado de la carrera de Diseño Multimedial y estudiante avanzado de la Licenciatura en Diseño y Producción Multimedial. Un licenciado en Diseño y Producción Multimedial es un profesional capaz de dar soluciones comunicacionales a distintas plataformas de distintos medios. Por ejemplo, puede desarrollar gráficas para un periódico, puede trabajar en un diario, en la diagramación de un diario, puede trabajar en un canal televisivo, en una productora audiovisual independiente. Es la única universidad pública del país que brinda esta carrera y la verdad que la formación es muy buena y estoy muy agradecido con la institución. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Les recuerdo que pueden ver este programa, como también los programas anteriores de Conciencia Riojana y todo el contenido de UNLAR TV en nuestra página, en nuestro sitio web, que es www.unlartv.com.ar Yo me despido hasta la próxima. Chao, nos vemos. Un saludo. 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 ¡Gracias!